¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a Azapeando 2223! Pate si llevamos aquí tiempo dando la brasa. Por un lado tenemos hoy a María Gómez, por otro lado a Kike Peinado, por otro lado a Valeria Ross, y por otro lado a la guapísima y atrevidísima Cristina Pedroche. Un minuto antes de empezar. Aunque él cuando me ha visto me ha dicho que parejo una señora mayor. Hombre, ponte bien. ¿Por qué? Por el vaquero, porque dice que no se llevan estos vaqueros así. A ver, yo creo que hoy Cristina va de la isca adolescente y de la madre a la vez. Pero escucha, vaya cruces. Para que se pueda emitir y luego que Instagram no metes. Esos vaqueros son de madre de los de disimular barriga. Esos vaqueros son de… ¡De barriga! De poner subiditos para tapar. Estamos divinas. Pero si tú no sabes que el vaquero ahora hay uno que es el mom, que es este. Claro, porque es este rollo así, comodito. Es que no nos gusta ir cómoda, ya no nos gusta ir sufriendo todo el día porque sí… No, 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 a mí ya no. Dios me libre. No, no, no. De todas formas, voy a decir una cosa. Mal botón, mal botón. Muda, de verdad, te vas a poner a escuchar aquí a este señor. No, pero que justo me haya dejado para el final y que diga guapísima y atrevida. Ya atrevísima. Es lo que ha dicho mi madre. Es lo que ha dicho mi madre. Me gusta que ella ha dicho que a ella sí le gusta sufrir. No, me encantan los pitillos porque… Sí, ya lo sabemos. Y los pantalones también. Estás todo el día en la puerta. Sí, pero va, los pitillos de tu talla. Hombre, ¿cómo de mi talla? Yo recuerdo épocas en las que llevaba cosas que estaba todo el día incomodísima y ya no hago eso. No, no lo hagas, María. Pero si me lo vais a decir a mí que vengo a trabajar en pijama. No, no, lo está diciendo literalmente. Si queréis saber cómo ha venido Dani a trabajar… Es rapero, ¿no? Sí, un poco. En realidad, Dani es rapero. Eh, y me pongo calzoncillos por el que dirán. Porque… Bueno, rapero… Yo vendría aquí cómodo, cómodo. Pero veis que me paso aquí el día encerrado. Si Cañe West saliese a la calle en zapatillas está por casa, rapero sí. Sí, bueno, Cañe West hace cosas peores. Hace cosas peores. Señor rapero. Pues rapero. Señor rapero. Bueno, ya sabéis, un señor…